El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado la puesta en marcha de un planteamiento estratégico para los próximos años, dirigido a la población gitana de la comunidad autónoma, y que estará dotado con 1,1 millones de euros para al menos 22 líneas distintas que afectan a más de 2.300 beneficiarios. Vamos a sacar adelante un planteamiento estratégico para los próximos años. Por supuesto, María, que tiene que ir financiado y partimos de la base de que tiene que ir por encima todas las líneas de ayuda que tengamos. Estamos hablando al menos de 22 líneas distintas que afectan a más de 2.300 beneficiarios y que son 1,1 millón de líneas concretas, específicas. Pero el planteamiento estratégico que tenemos que hacer tiene que partir de la base, como mínimo, de lo que hay y con voluntad, lógicamente, de crecer. Así lo ha avanzado el presidente castellano manchego durante la clausura del acto de conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, que, un año más, ha vuelto a celebrarse en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia Autonómica. Durante su intervención ha avanzado la intención del Gobierno regional de reconocer, como hijo predilecto de la comunidad autónoma, a Manuel Amador, el araña, cantaor en Albacete. Contar con nosotros en la parte que podamos, con nuestros aciertos y también con nuestros defectos. Este año planteé que en el Día de la Región, que es el Día de Todos, en un año tan especial como este, que celebramos el 40 aniversario, nos gustaría reconocer, como hijo predilecto de la comunidad autónoma, a alguien que conoceréis muchos de vosotros, a Manuel Amador, el araña, que es cantaor en Albacete, que tiene un contacto muy directo con muchísima gente. Me gustaría que, a partir de esta serie que se inaugura este año del 40 aniversario, de una región que ha nacido para buscar igualdad, porque sabemos que si no la buscamos nosotros, esta región sería una de las perjudicadas en el contexto nacional. No queremos más, pero no admitimos menos. El presidente ha incidido en que esta región ha nacido para buscar la igualdad. No se puede creer en la igualdad entre hombre y mujer si no crees en el concepto previo de igualdad entre todos. Por tanto, a mí no me valen los que dicen, no, no, yo a los refugiados que vienen de Ucrania, como son europeos y son rubios, no tienen problemas. Fijaros que digo una barbaridad. Para mí, todos, todos necesitan atención, independientemente del color de piel o la lengua que hablen. Porque para mí es un concepto que va más allá, es un moral. Por tanto, si alguno en el pueblo gitano piensa, bueno, no, es que estos hablan contra los que tienen, contra los africanos o contra los magrebíes, y no quiero ni mezclar ni confundir, no. A la gente que mira en la calle decir, este señor es capaz, señora, me da igual, es capaz de hablar de odio, generar odio y provocarlo, de dividirnos a una parte de la sociedad con otra, pues eso ya de por sí es un problema. Y por tanto, hoy hay que combatir muchas manifestaciones que se ven de odio. En este acto han acompañado a García Paje, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, el presidente de la Federación Regional Gitana de Asociaciones de Castilla-La Mancha, Jesús Cano, y la vicepresidenta del Consejo Regional Gitano, María Santiago Moreno. La conmemoración de este Día Internacional del Pueblo Gitano ha concluido con la interpretación del himno gitano, Helen Helen, en el Salón de Tapices del Palacio de Fonsalida.